...que atropellaron a Guatín con el carro, supuestamente, y que no vaya a salir a volcarse aquí en un hotel, en medio de la autopista, en medio de la luz. La chica asegura que ella la votaba en su autochipo y que le va a pasar un aumento de tarjeta de crédito. Aquí hace la actuación de que terminaron en el hospital y que también la atropelló con el carro. La chica asegura de que el carro se sienta en el hospital y que se sienta en el hospital. La chica asegura de que el carro se sienta en la habitación de los láctores y que se sienta en el hospital. De hecho, sella no hay problema, es que no se sienta en la habitación de los láctores.